Si hablamos de historias puedo llenarle un libro Si hablamos de verga también la movimos eso Quedó comprobado las vueltas que da la vida Ahora me da gusto que se mueran de la inmedia Y voy pa' arriba Sin prisa No compotizarle para... ¡Listo para este carrerón! ¡Y se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Parejito! 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 ¡Vete, Noro! ¡Noro! ¡Parejito! 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 Se los dije nos veremos a la vuelta Ahora dicen bien usted ponga las reglas No hay problema Me la refa un tiempo allá por Texas de Poyero Aquí en California fue donde pese el acero Ni como olvidarme de que le aterría macizo Más de una ocasión me ha tocado besar el piso Ya que cego, soy el mismo En mi cuerpo traigo pasajes muy importantes Y en el pensamiento los consejos de mi madre Voy en un arrastro con rumbo pa' la montaña Pa' despabilar me voy y pego la roteada Con mi raza de confianza Mi familia